Cinco años pasaron para que el ahora ex carabinero Walter Ramírez, acusado de dar muerte al comunero Mapuche Matías Catrileo el 2008, entregara su versión del hecho. Las declaraciones fueron publicadas en nuestro medio asociado La Tercera. El ex uniformado aseguró que nunca tuvo la intención de causar daño y que no le disparó por la espalda al joven estudiante Mapuche. Carabineros informó que su baja de la institución fue tramitada por faltar a la ética profesional. El abogado defensor explicó que su cliente tiene diversas instancias de apelación. Tiene todas las instancias. Instancia administrativa, tiene instancia judicial e incluso tiene una instancia constitucional. Tan grave y tan extraña es la reacción del gobierno que por primera vez en mi vida tengo la posibilidad de una respuesta en estos tres planos. El ex cabo Ramírez lamentó el conflicto que se vive en la Araucanía y reveló que sus abuelos eran de origen Mapuche. Ramírez dijo al mismo tiempo que se siente orgulloso de haber representado a las fuerzas policiales y que confía en que podrá vestir nuevamente el uniforme de carabineros. Sebastián Anich, CNN Chile.